¿Qué es la especialidad? ¿Cómo la enfocamos? Y después dejaré paso para que podamos conversar, ¿no? Importante, aquí tenéis nuestras direcciones de correo, nos podéis contactar cuando queráis, además somos rápidos contestando relativamente, pero intentaremos siempre dar prioridad para lo antes posible dar respuesta a lo que queráis. Bueno, deciros que farmacología clínica es una especialidad que combina, es una especialidad médica, por tanto hay una formación en medicina clínica y es una especialidad también enfocada en el mundo de la investigación clínica, investigación con medicamentos, uso racional de medicamentos. Un farmacólogo clínico aprende a dar soporte metodológico, hacer análisis estadísticos, interpretar resultados, conocer aspectos éticos y legales e incluso diseñar sus propios estudios de investigación. Por tanto, es una especialidad que combina diversos aspectos clínicos, metodológicos, científicos, tanto en el uso de medicamentos como la seguridad de los medicamentos. Y el plan formativo incluye 18 meses de rataciones clínicas, que es la parte de formación en medicina clínica y el resto son rataciones propias del servicio de farmacología clínica, por ejemplo, la unidad de ensayos clínicos, el comité ético de investigación clínica con medicamentos, farmacovigilancia, terapias avanzadas, que es una de las partes características de esta institución, que está dedicada a las terapias avanzadas y que también el comité ético de investigación clínica valora muchos tipos diferentes de ensayos clínicos, otros estudios de investigación y aporta la visión ética y metodológica de los estudios. Y entonces, en esta segunda parte de la residencia, con las rataciones propias de farmacología clínica, se aprenden estos puntos específicos de la especialidad y además se consideran rataciones externas hasta 6 meses, un máximo de 6 meses, 4 meses por año, más o menos como máximo, y rataciones externas propias, por ejemplo, para que tengáis una idea de la especialidad, pueden ser por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, otras agencias reguladoras, por ejemplo, locales como CatSalud, unidades de fase 1 como San Pau, y otras rataciones externas que pueden ser de interés para la especialidad y que aquí tenéis el plan formativo, pero siempre se puede adaptar y lo intentamos hacer a los intereses de cada residente. Importante, tenéis el plan formativo que lo podéis descargar desde la página web del hospital, por supuesto que estamos más que abiertos a contestar cualquier duda que tengáis del mismo y que estamos ubicados en la calle Casanova número 150, aquí tenéis el teléfono y podéis venir cuando queráis y nos presentamos, os enseñamos el servicio y lo podéis ver in situ. De hecho, yo creo que sería divertido que vengáis y que lo podamos ver allí. Y ya está, esta es mi presentación, dejo paso a las preguntas y para que hablemos un poquito entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!